Bueno, a continuación vamos a ver detalles de esta exposición Animatronics. Como una cadena, tengo un borde de tubo. Así puedes ver que es mi proteína y hacer estas estructuras. Y me quiero estos animales sobrevivir a la mar. Así que durante los años, desde generación a generación, ha sido una especie de evolución. Siempre se vuelve mejor y mejor cada año. Así que cada mes traje enro un nuevo animal al mar. Durante el verano hago todo tipo de experimentos con ese animal, sobreviviendo el santo y el estornos y el agua en el mar. Así que al final del verano soy mucho más inteligente sobre sobrevivir en el mar. Y luego declaro el animal extincto. Así que estos animales van a la boneyard, a la cemeteria del bebé. Y desde hace unos años, estos boneyards se adoptaron en exhibiciones y se viajan sobre el mundo. Así que esta es la exhibición de los animales extintos, pero aquí en la exhibición se pudieron reanimar los animales. Be solo un witness y join me en mi proyecto. Y tal vez que tu imagina es un poco más allá de que pensabas. Estoy tan feliz de que puedo mostrar mi trabajo aquí. Y diría que eres muy bienvenido a las exhibiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!